¿Quién fue Garry Kimovich Kasparov? Garry Kimovich Kasparov, mejor conocido como Garry Kasparov, fue y ha sido uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Nace el 13 de abril de 1963 en Bakú, la capital de la antigua república soviética. A los 5 años aprendió a mover las piezas viendo a su padre jugar, el cual le enseñó lo básico y vio en él un rápido progreso. Garry le tomó más interés al momento de que su padre le diera un problema de ajedrez, el cual despertó en él esa pasión por el juego. Desde los 7 años Kasparov asistió al palacio de pioneros y en los 10 años empezó a estudiar en la escuela de ajedrez. En esos años la Unión Soviética, con su fuerte tradición ajedrecística, era el mejor lugar del mundo para el desarrollo de un joven talento. ¿Quién iba a pensar que se convertiría en el mejor de todos los tiempos? Kasparov se convertía en el campeón mundial más joven de la historia en el año 1985, dando inicio a su reinado hasta el año 1993. Y campeón mundial en la versión PSA de 1993 hasta el año 2000. Kasparov tuvo que pasar por varios adversarios de élite, pero era imparable por completo. Él no solo derrotó a sus adversarios, los destruyó por completo. Su mayor contrincante, Anatoly Karpov, el cual tendría 5 encuentros por la corona mundial entre 1984 y 1990, jugando un total de 144 partidas. Y en 1993 surge otro nuevo retador, Nigel Short, y fracasa. En 1995 defiende su corona contra Viswanathan Annal. Pero en mayo de 1997 ya estaba marcado su destino. Un encuentro de ajedrez ocupó los titulares de todos los periódicos en todo el mundo. Gary Kasparov, el campeón mundial reinante y, según muchos expertos, el más grande ajedrecista de la historia, se enfrentó nuevamente a un retador fuera del ordinario. Deep Blue, una computadora de 1.4 toneladas, operada por un equipo de científicos estadounidenses. El equipo de Deep Blue había intentado antes vencer a Kasparov en 1989 y 1996. En ambas ocasiones la computadora fue masacrada. Pero en el año de 1997 se enfrentaron de nuevo en un encuentro a seis partidas. El equipo de la compañía IBM, que estaba detrás de Deep Blue, confiaba esta vez que su máquina era lo suficientemente fuerte para derrotar a Kasparov. No obstante, cuando se le preguntó a Gary si lo impensable pudiera ocurrir, él replicó. No creo que sea apropiado discutir si puedo perder. Yo nunca pierdo, nunca he perdido en mi vida. Dando inicio al encuentro, conforme transcurrían las horas, quedaba claro que la Deep Blue era mucho más fuerte que la de los años anteriores. Al llegar a la sexta y última partida, el marcador estaba igualado. Pero, entonces, por primera vez en su carrera, Kasparov se desmoronó. Luego de solamente una hora de juego, la posición de Gary estaba en ruinas. Una vez perdido, Gary gritaba enfurecido que si Deep Blue jugara en torneos regulares, él la haría pedazos. Kasparov nunca había perdido en una competencia de tal magnitud y estaba ávido de venganza. Desafortunadamente para él, la Deep Blue fue desmantelada después del certamen. Qué triste, decepcionante. En muchos deportes encontraremos personalidades que podemos definir como el mejor. En el boxeo, yo creo que escogerían a Mohamed Ali y en el fútbol, a Pelé. En este caso, se podría elegir Kasparov, ya que a la edad de 22 años, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia. El 10 de marzo de 2005, Gary Kasparov anuncia su retirada del ajedrez profesional para dedicarse a otras cosas de su interés. Pero, esa ya es otra historia. Bueno, partners, aquí les dejo esta pequeña parte de la vida de Gary Kasparov, que a mí en lo personal me conmovió, porque honestamente a mí me encanta el ajedrez. Me gusta, me fascina, y por eso me di a la tarea de buscar esta pequeña parte de la historia del ajedrez. En este caso, el protagonista fue Gary, que con su gran talento logró romper muchos récords mundiales. Bueno, partners, espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like y comentar cualquier duda que tengan, cualquier opinión. Ahí está la caja de comentarios, háganlo saber con toda confianza. No olviden que también voy a hacer otro video en el cual explico algunos movimientos de las piezas, y también voy a dar instrucciones en caso de que tú quieras aprender a jugar ajedrez. Espero les haya gustado este video, que fue con mucho entusiasmo para todos ustedes, para todos mis seguidores. Yo soy Lalo el Baby, y los invito a que vean mis otros videos. Hasta la próxima.